A cuatro días de las elecciones subnacionales, uno decide 2021. Y así es, a cuatro días nada más de las elecciones subnacionales, hoy se cierran las campañas y desde las 12 de la medianoche rige el silencio electoral. Varios candidatos a la alcaldía por Santa Cruz ya han iniciado sus cierres de campaña a pocas horas de que inicie el silencio electoral. Santa Cruz para todos lo hizo en su casa de campaña, Johnny Fernández visitando varios distritos. El movimiento al socialismo lo hizo en la zona de los lotes con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, Gary Áñez con limpieza en la ciudad de la contaminación visual y demócratas visitando los distritos. En sus discursos dieron a conocer a la población su plan de gobierno. Cuando nos dijeron que no se podían trasladar los mercados, lo hicimos. Y cuando nos dijeron que no podíamos repartir Ibermectina, lo hicimos a pesar de las amenazas, a pesar de que no se podía, pero lo hicimos. Porque esa es la fuerza del amor al pueblo, esa es la fuerza del corazón. Que sí falta mucho por hacer, por supuesto que falta mucho por hacer, pero yo quiero decirle, esa es la potencia de la ciudad, una ciudad que crece, una ciudad que palpita ese Santa Cruz. El pueblo sabe quiénes tienen la mejor propuesta, saben quién va a poder hacer las cosas, porque conocemos los problemas de ustedes. Voy a trabajar por ustedes, voy a entrar a su hogar, porque un alcalde puede hacer un pavimento, cualquier alcalde puede hacer una cancha, cualquier alcalde puede hacer construir una escuela. Lo que no puede hacer es darle respeto, darle amor, entrar a su hogar. Jepas de hogar, comerciantes, gremialistas, trabajadores por cuenta propia, a nuestros compañeros y compañeras de la Central Obrera Departamental, a los jóvenes universitarios, a los distritos de Santa Cruz, gracias compañeros por acompañarnos en esta jornada que fue intensa y que hoy cierra meses de trabajo junto a nuestro compañero Lucho Arce, quien pide un fuerte aplauso esta noche. Nosotros hemos decidido limpiar la ciudad, limpiar de la política la ciudad, ha dejado muy sucia, esta campaña ha sido demasiado sucia, demasiado cochina. Entonces estamos en este momento con la gente que apoyó en la campaña y con grupos organizados de los distritos y de los vecinos, limpiando en la mayoría de los rincones de la ciudad todo lo que han ensuciado. Nosotros tenemos un acto programado, que es un acto distinto también, en un sitio, en la G77, en Sonilum, donde la gente estará en sus vehículos por el tema de la bioseguridad. Esperamos contar con un número importante de vehículos ahí y vamos a hacer un streaming. Una Santa Cruz que estamos ya acobardados del abuso, totalmente acobardados de ese odio que transmiten de la confrontación. Queremos una Santa Cruz de amor, queremos una Santa Cruz que de verdad nos abracemos, pero ojo, ojo, no se confundan. También estamos de pie y firme y por eso es que vamos a luchar, vamos a luchar para que podamos continuar construyendo esta Santa Cruz autonómica. Vamos a estar en los distritos también de manera total y simultánea para que cuidemos la bioseguridad, pero para que compartamos con todos los barrios.